Ahí ese día me preguntó, no había empezado la pandemia, estaba por empezar la pandemia. Eso fue este año. En enero, 22 de enero, me preguntó por algunos rubros alimenticios. Y conversamos en la cena, tuvimos una cena bella, una cena bella aquí en la casona. Entonces, compartimos sonrisas, canciones. Estaba jugando, creo que la vino tinto. Compartimos parte del juego la vino tinto, ese día con Chile creo que era. Teníamos un televisor ahí. Y me dijo, ¿cómo está el rubro tal? ¿Cómo está el rubro tal? Y me dijo, Nicolás, te voy a ayudar a resolver ese problema. Y bueno, como siempre, él se movía y nos ayudó en algunas cosas secretas para traer alimentos para el pueblo de Venezuela. Eso lo puedo decir hoy. El gran Diego, pendiente de todos los detalles, pendiente de todo, siempre. Un hombre sensible, amoroso. Un hombre de un espíritu rebelde contra la injusticia, contra los injustos, contra los opresores. Un hombre de un espíritu rebelde contra la injusticia. Un hombre de un espíritu rebelde contra la injusticia. Un hombre de un espíritu rebelde contra la injusticia. Un hombre de un espíritu rebelde contra la injusticia. Un hombre de un espíritu rebelde contra la injusticia. Un hombre de un espíritu rebelde contra la injusticia. Gracias.